Martín, ¡fight! ¡Vamos. Bien Chuli! Viene el gol! ¡Dale! No, devuelta a Chuli, no, devuelta a Chuli. Vete con la Lele. ¡Viene Chuli! ¡Dale! ¡Que te duele! Bien Chuli, Bien. cool De vuelta al lado, Chuli. De vuelta al lado El otro suyo, el otro Bien, Shuri, bien, ahí Bien, Shuri Tiene marcada la pierna, Shuri Tiene marcada la pierna Bien, Shuri, bien Ya está, Shuri, ahí Termina abajo, Shuri Bien, Shuri, bien Abajo, Shuri, abajo Bien, Shuri, abajo otra vez, Shuri Bien, Shuri, bien 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 Tiempo Tiempo Bien, Shuri, bien Tiempo 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 Mision Segundo Rampai Tiempo 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 Tiene que variar el ataque, Chuli. Tiene que variar el ataque, Chuli. Y sale la diagonal. Bien, Chuli. Bien, Chuli. Bien, Chuli. Bien, Chuli. Tendréle la pierna. Ahí está, Chuli. Ahí está. Tiene lastimada la pierna, Chuli. Abajo, Chuli. 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 Muy defensa, Chuli. Aprieto. Ahí está la mano. Cambiando la pierna. Bien, Chuli. Va a reserar el ataque. ¡Bien! 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 ¡Bien, Jolie, bien! ¡Está en guardia nomás, Jolie! ¡Bien, Jolie! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, del mismo lado! ¡Con tu izquierda, con tu izquierda! ¡Bien, Jolie! ¡Bien, Jolie! ¡Bien, Jolie, bien! ¡Esua! ¡Bucha! ¡Anni arriba! ¡Bien, Jolie! Bien, Zuni. Bien, Zuni. Bien, Zuni. Tiempo. Segundo, Zampola. Tercer y último Rafa. Five. Got it, got it. ¡Viva, Zuni! ¡Tacito! ¿Food it, Grace? ¡Dale! ¡Eso! ¡A la vida por Zuni! ¡A la vida por Zuni! ¡A la vida! ¡Eh! 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 Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Cabeza! ¡Ahí, en cambio un poquito para Julio! ¡Ahí, en fuego, a la derecha! ¡Ahí, en derecho, en el largo! ¡Eh! ¡Bien, Juli! ¡Bien! 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 ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Stories! ¡Bien! ¡Bien,CD! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Juli! Sube, 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 sube. Bien, sube, bien. Eso. Eso. Eso es. Dele, hace nada. Dele. Dele. Miren Chuli, miren. Miren. Frontal, Chuli. Frontal. Miren Chuli, el brazo. Eso es. Bien, Chuli. Tiempo. Chuli, en la lucha. Vamos, guarda. Vamos. 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 vai. Banana. Go.